Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Anoche un pandillero salvadoreño intentó ingresar por la frontera en donde las autoridades guatemaltecas lo devolvieron a su país. Esta mañana otro utilizando maquillaje quiso burlar la vigilancia de la Policía Nacional Civil y también fue devuelto. Marvin García con los detalles. En relación al caso de hoy de Kevin Rafael Recino Saldaña, él tiene incluso varios tatuajes en el rostro. Un lugar que fue maquillado en este caso para poder evadir los puestos de control vehicular y los puestos de control policial que se encuentran en la ruta. En el kilómetro 114 en Jutiapa específicamente, allí ha sido identificado, no llevaba ningún documento de identificación, únicamente dijo que era del vecino país de El Salvador. Se hizo la identificación por medio del sistema Interpol, no notifica ninguna alerta en su contra a esta persona, pero se encuentra de manera irregular en el país. Y de esta manera también se logra identificar que es un pandillero y por tal motivo ha sido expulsado inmediatamente de Guatemala en un trabajo coordinado con migración. Y ha sido entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador para que ellos lo pongan a disposición de los juzgados de ese país. Si registra antecedentes en su país, ya ha sido capturado en otras ocasiones y hoy ha sido expulsado de Guatemala a esta persona. Seguimos manteniendo la seguridad en distintos lugares.